Música Hirviendo todo el día Ya está lista tu comida Pero no hace caso a la pena que le daba sufrir El olor, el condimento El favor, padecimiento Pero no hace caso a la pena que le daba a morir Dime por qué echas todo al horno Dime por qué te cagas en tu entorno El hambre te hace ciego Tu vientre siempre me lleno La única cosa pa' ti Comer Hirviendo toda tu vida Solo por tu alegría Y tú solo tragas sin pensar en adónde vas El sabor de la pereza Tu valor igual que mierda Y tú solo tragas y devoras y engordas más Dime por qué echas todo al horno Dime por qué te cagas en tu entorno El hambre te hace ciego Tu vientre siempre me lleno La única cosa pa' ti Comer Cu la 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 Dime por qué echas todo al horno Dime por qué te cagas en tu entorno El hambre te hace ciego, mi entro es siempre más lleno La única cosa pa' ti, comer